así que llegamos de regreso aquí con un nuevo vídeo más para ganar el free fight latino así que yo creo que todo muy bien porque chicos vamos a hablar de la nueva tablet super si como pueden ver en pantalla chicos vamos a poder sustituir en el agua y lo más importante chicos que también vamos a poder disparar como pueden ver ahí pantalla chicos vamos a poder entrar porque le tengo un pequeñito vídeo vídeo por ahí de esta nueva tablet super chico vamos a poder ver en pantalla ahí como pueden ver chicos un pequeñito y videito vamos a verlo rápidamente así que como pudieron ver ahí vamos a tener esa pequeñita actualización como pueden ver chicos ya vamos a poder disparar en esta nueva tablet de super en el agua y también chico para lo que no se han enterado todavía porque ya lo saben algunas personas o muchas personas saben porque chico también vamos a tener los nuevos trajes de payasos y los nuevos trajes desde de guasón como le quieran decir ya que como pueden ver ahí chicos en pantalla también vamos a tener ese traje para el día de 25 el 26 vamos a tener ese nuevo traje en el look y royal chico vamos a tener su nuevo traje de payaso como pueden ver en pantalla y también chico para finalizar también tenemos un pequeñito videito de esto nuevo traje de esto no lo sé como le quieran decir así que chico vamos a ver este videito del nuevo traje de payaso vamos a verlo vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.